Bueno, obviamente que nos dejas muchas cosas positivas, sobre todo como América dignifica nuestra victoria por lo duro, complicado y por la calidad del plantel que tiene y el entrenador. Así que nos dejas muy contentos, por el momento jugamos muy bien, América fue un partido vibrante para la gente que vino. Así que nos dejas cosas muy importantes, no solo en las posiciones, sino en lo que respecta a seguir creciendo como equipo, fortaleciendo en manera colectiva. Y bueno, me alegro por los jugadores porque son los primeros que se lo merecen, porque han entrenado en gran forma y fue un golpe duro el que recibimos la semana anterior con Monterrey. Pero bueno, como dije también la semana anterior, somos un equipo en formación y el pico de rendimiento colectivo e individual está muy lejos todavía. Así que debemos seguir creciendo, pero es una victoria muy dignificante para nosotros. Bueno, muy importante. Siempre construir ganando son de las cosas más positivas. Y vuelvo a insistir, los rivales que tuvimos de frente, si no es la mejor plantilla del fútbol mexicano, es una de las mejores, con un presupuesto muy alto. Así que es un aliciente para seguir creciendo y que la cantidad de jugadores jóvenes que vienen evolucionando se generen confianza, que crean en ellos, porque tienen un gran potencial. Y bueno, aceleran un poco sus procesos normales en el fútbol para que nos den rendimiento colectivo, que en definitiva es lo que buscamos. Y bueno, estas victorias, vuelvo a insistir, nos impulsan hacia adelante y obviamente les generan confianza a los futbolistas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Es un jugador desequilibrante en cualquier fútbol del mundo. Él, Rondón, son jugadores muy importantes en el equilibrio, junto con Cabral, de los jugadores más jóvenes. Y bueno, aparte de su experiencia y su baje futbolístico que representan para el plantel, nos dan un salto de calidad, un manejo en los partidos, que a veces se nos hace difícil a nosotros, repito, por la extrema juventud. Pero indudablemente estos casos que nombré están teniendo un gran rendimiento. Y así, bueno, los números hablan por sí solos en esta liga. Cosa que me alegra, porque es una gran persona y un gran futbolista. Hola, ¿cómo te gusta el trabajo de Caballero de Iste? Buenas noches. Quiero preguntarme también por el tema de Sancho. Estirando, creo que nos está faltando a todos un mecanos tal reconocimiento que merece este jugador, con todo lo que hace. Es un tipo que está atrás, que también, que está adelante, que define, que no sea el jugador más porque es el jugador de Iste, que es el jugador de Iste, que es el jugador de Iste, que es el jugador de Iste. Estando, digamos que cuando ya, no sé, los tres, los cinco, los cuatro, más determinantes que hay en esta liga. Bueno, él ha tenido un crecimiento muy grande desde que nosotros llegamos y una evolución muy importante. Él tiene algunas cualidades futbolísticas que no todos los futbolistas la tiene. Es el mejor conductor del fútbol mexicano por encima de los extranjeros, desde mi punto de vista. Y eso le ha aportado goles, dinámica, recuperación. Es un futbolista muy completo y ojalá se cumpla el sueño de él que iría a jugar a Europa. Seguramente lo vamos a extrañar, pero como siempre digo, me gusta ser egoísta y pedir que se quede. Pero bueno, tenemos que disfrutarlo hoy que lo tenemos y ojalá que todavía tiene cosas para mejorar y seguir evolucionando porque es muy joven, pero indudablemente es uno de los futbolistas más importantes de la liga mexicana, indudablemente. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es lo que pasa que los partidos anteriores tuvo que dar una mano y jugó en gran forma. Él es un futbolista muy versátil que juega en varias posiciones y siempre se lo digo a los jugadores jóvenes, cuando más posiciones yo domine voy a ser más útil para el entrenador de turno. Entonces me abre el abanico en poder jugar o tener más continuidad. Él tuvo un gran rendimiento hoy, así como en los partidos anteriores que entró. No hemos encontrado a los laterales titulares, pero obviamente si él tiene este rendimiento. Tenemos a Valentín Rodríguez que también lo incorporamos hace pocos días, está adaptando a la altura, al sistema de entrenamiento, no lo queremos apurar. Pero bueno, Brian tuvo un gran rendimiento y vuelvo a insistir, él puede jugar en varias posiciones, no puede ser muy útil. Y bueno, por ahora lo va a seguir haciendo en esa posición. Gracias. ¿Qué tal, profe? Miralaba, con sus botes. Se viene además una semana pesada, con bastantes visitas, pero es un poco más de maniobra. ¿Estaremos viendo de forma de una situación de jugadores? ¿En el caso de que se pueden llegar a unos invitantes? Bueno, nosotros no tenemos un plantel muy extenso. Lo sufrimos en la semana anterior con Monterrey. Llegamos estenuados al último partido. No tenemos mucha rotación, por más que intentamos darle minuto a todos los juveniles que tenemos. Pero iremos analizando partidos cooperativos y trataremos de tomar a los mejores once que estén en mejor forma física. Porque un futbolista con menos condiciones que esté al 100% y otro con más condiciones que esté al 50% seguro va a tener un mejor rendimiento que tiene menos condiciones y esté al 100%. Así que analizaremos la recuperación y la priorizaremos y veremos qué determinación tomamos para el día martes. Bueno, nos tenemos que demostrar todos los partidos. Tenemos que tener... la humildad suficiente para seguir teniendo una buena autocrítica de las cosas que todavía nos falta crecer y seguir evolucionando como equipo. A medida que pase el campeonato se van a tornar más difíciles los encuentros y más complicados y tenemos que tener la suficiente madurez a pesar de la juventud para seguir creciendo. Así que eso que nombraste indudablemente por el plantel, por la categoría de jugadores, por el presupuesto que tienen, son los candidatos, nosotros estamos con muchísimas ganas de meternos ahí en la pelea y nuestra primera opción es poder entrar entre los seis para después ir por lo máximo que es lo que tenemos que aspirar. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.